Expertos de los Institutos de Medicina Tropical Pedro Cubrí y el Finlight de Vacunas y del Hospital Pediátrico Cienfueguero diseñan protocolos para evaluar el impacto de la campaña masiva de vacunación en edades pediátricas recién iniciada por esta provincia. Incluye evaluar a nivel poblacional cuál ha sido el cambio en términos de los principales indicadores de la epidemia. Hoy se sabe que las vacunas y sobre todo estas campañas donde usted pretende alcanzar una elevada población va a tener un importante impacto en las tasas de hospitalización. Si reducimos las hospitalizaciones, pues entonces la situación para atender a los pacientes que realmente lo necesitan graves o críticos va a ser mejor. También incorporan a su registro sanitario la evaluación de la efectividad de la vacunación. Como parte de una estrategia para alcanzar grandes grupos poblacionales en breve tiempo, ante el pico de contagios de COVID-19 de los últimos meses, unos 50.000 niños y adolescentes de entre 2 y 18 años recibirán dos dosis de Soberana 02 y una de Soberana Plus. Evaluar la efectividad de estas vacunas es un proyecto que aúna el sistema de salud provincial y las industrias biotecnológicas y farmacéuticas cubanas y que incluirá próximas investigaciones con convalescientes. Es una población que ya padeció la enfermedad, pero que se tiene en evidencia de que sus títulos de anticuerpos pueden no ser suficientes para protegerlos de la entrada de nuevas cepas y de enfermar por nuevas cepas. Por tanto, es muy importante incluir dentro de esta estrategia el beneficio de administrar una dosis de refuerzo con Soberana Plus a la población de convalescientes adultos y también a nuestros niños. La población pediátrica es una población especial y requiere un pequeño ensayo clínico. Este ensayo va a comenzar en Cienfuegos y también en La Habana, en el Hospital Juan Manuel Máquez. Sus protocolos son definidos con el Consejo Científico y el Comité de Ética del Pediátrico Cienfueguero, desde donde se aportarán argumentos para solicitar a la Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, ECMEC, extender el permiso de uso de emergencia de Soberana Plus a los niños convalescientes de la COVID-19 en Cuba.